En mi experiencia con AgriRed, los conozco los chicos del 2017 y yo estaba en un retailer con venta tradicional y teníamos, digamos, no teníamos problema de precio, pero sí un problema de carry, un problema de ventas y un problema de plata en la calle, con lo cual decidimos incursionar en este canal nuevo digital o vender por internet, digámoslo así. Finalmente accedimos e hicimos operaciones y con la gente de Supply que trabajaba en ese momento, le digo, mira, tengo una buena noticia y una mala noticia. Y me dice, decime la buena, le digo, la buena es que vendimos por AgriRed y me dice, decime la mala, la mala es que vendimos por AgriRed porque entramos en un mundo nuevo, tensionado en este canal digital y en este canal nuevo versus lo tradicional. Pero considero que las herramientas hay que utilizarlas y estamos en un entorno de prueba, en un entorno de prueba en el agro, pero considero que el hábito digital en la Argentina y creo que en el agro mundial ya está marchando, con lo cual probar en este, digamos, ambiente y entorno de prueba no nos cuesta nada y la oferta tecnológica está disponible.